Onda 3 es la pandilla, DZR es la banda, ya todos saben que la onda es la que manda Soy el mismo, yo no cambio, solo mejoro, soy peor pero soy convenciero, mas nunca traicionero Siempre tirando 13, nunca 14, el que me conoce bien lo sabe Mejor no se clave, que de este lado el pedo esta grave, DZR es la familia y la familia es lo primero Los mismos malandros con mugrero en las manos, metidos en el hoyo, nunca entendimos Música para contar dinero y dinero para comprar veneno Del bueno, aquí en el nuevo, pura de la chida, hecha por raperos, pura rima chida